Las mujeres emprendedoras siguen ganando terreno en el mundo de los negocios, principalmente por sus ideas, productos, ingenio y capacidad para producir. De acuerdo con la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, más de 20.000 mujeres han sido capacitadas para que puedan iniciar un negocio, generar economía, desarrollo y empleabilidad en sus comunidades. Las capacitaciones mencionadas con antelación indican que se imparten formaciones en panadería, repostería, floristería, cocina y belleza, así como embordado y elaboración de productos de limpieza y cremas hidratantes, actividades que se realizan respetando las medidas de bioseguridad por el COVID-19. El programa que ofrece la Dirección de Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas de la Mujer, a cargo de SOSEP, tiene presencia en los 22 departamentos del país y está dirigido a mujeres en edad productiva, en condiciones de pobreza, dispuestas a participar y motivarse a producir y generar ingresos económicos propios. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.